Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Les traigo otra historia basada en hechos reales. Como siempre les contaré qué pasó con los verdaderos protagonistas de la historia. Hoy hablaré concretamente de Erin Brockovich, la mujer que inspiró a llevar su historia a la gran pantalla en el año 2000, dirigida por Steve Soderbergh y protagonizada por Julia Roberts, que ganó el premio Oscar por su gran interpretación. Si no has visto aún esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, ¡comenzamos! Erin Brockovich nació el 22 de junio de 1960 en Lawrence, Kansas, siendo hija de Betty Jo, reportera, y de Fran Patie, ingeniero industrial y jugador de fútbol. Erin terminó graduándose en 1980 con un grado asociado en Artes Aplicadas. Tras graduarse, trabajó como aprendiz de administración, que luego abandonó buscando convertirse en modelo, y ganando en 1981 el certamen de Miss Pacific. Pero también abandonó el camino de modelaje para casarse en 1982 y formó su familia teniendo dos hijos. Pero cinco años más tarde se divorció quedando como madre soltera. Luego trabajó como secretaria en una empresa de inversiones, donde conoce al agente de bolsa Steve Brockovich, con quien se casó por segunda vez y tendría una hija. Y de aquí es de donde toma el apellido con la que ahora es conocida. En 1990 se divorcia una vez más y se ve obligada a mantener a sus tres hijos nuevamente como madre soltera. Sin una carrera profesional, trabajo ni dinero, y con un fajo pendiente de cuentas por pagar, presentía que ya nada podía sacarla de la miseria. Durante este año sufrió un accidente de tráfico que cambiaría su vida para siempre. Tras someterse a una cirugía de cuello, contrataría a la firma de abogados Masri Ambitito para demandar a la otra parte involucrada en el accidente. Un grupo de abogados que escasamente sobrevivía con litigios de poca monta. Mujer en paro, con tres hijos a su cargo y sin ayuda de sus dos ex maridos, Erin tampoco dispone de un seguro sanitario. De ahí el pleito judicial para hacer frente a los 17 mil dólares que correspondían a las deudas de su operación. Lo malo es que perdió el juicio. Y para pagar los honorarios, ofreció emplearse gratis en el bufet de abogados que contrató. Se dice que Ed Masri, director de esta firma de abogados que Erin contrató, sintió pena por ella y le ofreció un puesto de trabajo como administrativa. Y así Erin encontraría su verdadera vocación, sin ninguna experiencia en leyes ni estudios en esta rama. Pero desde su cargo como archivadora descubrió un delicado caso de contaminación ambiental generado por una planta de energía de Pacific Gas and Electric, la cual afectaba directamente la salud de los habitantes de Hinkley, una población ubicada en California. Se interesó en este caso y descubrió una serie de registros médicos que se relacionaban con esta gran empresa, que se llevaba derramando hexacromo y envenenando el agua de la pequeña ciudad por más de 30 años. Ella misma se dedicaba a coger muestras de arroyos y pozos, así como de animales muertos, lo que le supone recibir llamadas amenazantes pidiéndole que deje el caso a lo que ella se niega, ya que ella misma tocaba cada puerta de cada afectado, para convencerles que se sumaran a la gran batalla contra Pacific y la injusticia que habían sufrido a causa de esta. En el transcurso de este recorrido, muchas puertas se le cerraron, ya que creían que era imposible ganar el caso contra una gran multimillonaria empresa, pero Hinkley nunca se rindió hasta convencer a todos los implicados. Hinkley realizó una investigación en solitario y estableció una relación estrecha con todos los afectados entre los años de 1960 y 1980, quienes estaban sufriendo consecuencias por su exposición al cromo. Impulsada por estos hallazgos, Eric visita en UNCLA al toxicólogo Brian Frankel, que le aporta una serie de datos sobre la toxicidad del cromo hexavalente, jaquecas crónicas, hemorragias nasales, enfermedades respiratorias, insuficiencia hepática y cardíaca, problemas reproductivos, deterioro óseo y orgánico, diferentes tipos de cáncer, según este experto, el cromo también podría provocar mutaciones genéticas hereditarias, por lo que se convirtió en un caso muy delicado y ayudando a que Hink formara parte de este caso. También conoce a George, un motero, que se convertiría en su inesperada niñera y su nueva pareja sentimental en la película. Me imagino que se quiso dar un poco de romanticismo a la historia, ya que se dice que el verdadero personaje se corresponde al nombre de Jorge, un amigo mexicano de la verdadera Erick Brokovich, y que realmente ayudó en el cuidado de sus hijos. Los siguientes pasos de Erick fue investigar en los archivos de la Oficina Regional de Control de Agua, y confirmando con esto la gran implicación de Pacific Gas and Electric. Y así, la resolución planteada del despacho de abogados contra Pacific supuso un acuerdo que alcanzó los 333 millones de dólares, la mayor cantidad otorgada a una demanda en la historia de los Estados Unidos. A los abogados les correspondió un 40% del total, y Ed Masri, el abogado, premió a Erick Brokovich con un cheque de 2 millones de dólares por su gran colaboración y gran trabajo. A los más de 600 demandantes les correspondió una media de 300 mil dólares por afectado. El reparto del dinero se realizó según la gravedad de cada caso. Erick trabajó para Masri & Bitito durante 10 años más, y participó en otras demandas acusando a Whitman Corporation también por contaminación por cromo. Pero esta vez incluía a 1.200 demandantes el doble al caso anterior, y que se resolvería en un pago de 335 millones de dólares. En el año 2003, ella misma sufrió los problemas por contaminación de modo tóxico, y esto le convertiría en una destacada activista. El caso contra Pacific la hizo muy conocida, y con la película aún más. Erick se dio cuenta que podía utilizar su fama para difundir mensajes positivos y luchar contra la contaminación. Esto le permitió desarrollar programas televisivos, posteriormente publicar un best-seller. Para el año 2015 logró crear la Erick Brokovich Foundation, organización enfocada a personas que necesiten ser escuchadas y abordar problemas de mayor nivel. Ha sido solicitada para ayudar en quejas de contaminación del agua subterránea en todo Estados Unidos, Australia y algunos otros países. Recibió decenas de reconocimientos y premios por su gran labor y lucha ambiental, y admirada por su perseverancia, sacrificio, superación, responsabilidad y solidaridad. Y así finaliza esta gran historia. Y como siempre digo, estas son personas que valen la pena conocer, porque hicieron cosas extraordinarias, y por eso resultan tan apasionantes. Ya sabes, tienes una cita con el sofá para ver la película si aún no la has visto. Pero antes, pero antes, si te gustó este video, suscríbete, dale like, activa la campanita, y sobre todo, comparte el video. Nos vemos el próximo sábado para ver otra historia de película. Adiós. 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 Adiós.